La venganza será terrible, estamos en Buenos Aires, en el auditorio Caras y Caretas. El primero de septiembre estaremos en Neuquén, en la Feria del Libro. El 6 de septiembre en Merlo, también en la Feria del Libro, me confirma la traducción, pero de Merlo. Y así. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Claves para saber si tu pareja te es infiel. No, que tema más espinoso. Si desde hace tiempo crees que tu pareja te es infiel, es momento de que te relajes y le prestes atención a una serie de señales que te ayudarán a descubrir si tu novio o novia se acuesta con otras personas. Ah, peor, son más de uno. Es peor de lo que yo creía. Primero debe dejar de lado las inseguridades y los celos. Ya que no ayudan. Para que una pareja funcione, hay que confiar totalmente en la otra persona. Y si en el que anda con... No, no, bueno, bueno, bueno. En su cónyuge, digamos, en su novio o su novia. Qué raro, ¿no? Sin embargo, hay veces que la cosa se... Que la cosa se tuerce. Sí, bueno. La pareja declina, quizá. Claro, me imagino. Y uno de los dos acaba acostándose con otros. Es así. El matrimonio es así. La cosa se tuerce y uno de los dos acaba acostándose con otros. Nunca nadie lo explicó mejor que usted. Creo que no. Bueno, la primera clave, la primera rutina, atención, ¿eh? Sí. Es esta. Quizás un día tu novio o novia te dice que va a salir más tarde de la oficina. Mentira. Pero si esto empieza a ser más habitual y pasa muchas horas fuera de su casa, tal vez está buscando alguna excusa, como la de trabajar más horas o ir al gimnasio y así encontrarse con su amante. Claro. Bueno, bueno. ¿Cómo pude ser tan ciego? ¿Qué gimnasio fuiste, Roberto? Mirá cómo estás, te has hecho un chancho. Hace tres años vas al gimnasio doble turno. Sí, estoy haciendo pilates. Pilatos. Si tiene un nuevo look, cuidado, podría ser que quisiera atraer a otras personas. Por eso que se arregla tanto y le gusta ir estupendo, miserable. Tercero, no se separa del móvil ni un segundo. Del celular. Ah, sí, sí. Para mí tiene mensajes de otra persona que no quiere que veas. Ah, sí, tiene... ¿A dónde vas con el celular? Voy a dormir. ¿Qué problema hay? ¿Por qué lo tenés ahí en una especie de bolsillo que tienes en los calzones? Porque tengo que estar siempre conectado por cuestiones de trabajo. ¿Qué pareja hermosa que hacen? ¿Vos sabés que por ahí me pueden llamar del estacionamiento a cualquier momento? Sí, estoy cansado de las reuniones del directorio en el estacionamiento. Y de los viajes de negocios que haces. Toda la semana. ¿Qué clase de estacionamiento es ese? Es que estoy haciendo... voy a otras localidades a ver cómo funciona el negocio. Me junto con otros... gente serena de estacionamiento que trabajan en otros lados. Al principio no te creía. ¿Y ahora? Ahora sí. Sí, sí. Mi marido trabaja en un estacionamiento. Sí. Y tiene una gran responsabilidad con decirle que viaja... Todos los fines de semana viaja a juntarse en congresos que hay. Pero qué raro, ¿no? Porque si es sereno... Sí, con el congreso de serenata. Si es sereno en un estacionamiento, digamos, la máxima responsabilidad es estacionar de culata. Sí, creo que algo de eso dijo el otro día en sueños. Habla en sueños mi marido y algo de eso dijo. Nuevas amistades. Es raro. Eso, eso, te juro que... De repente tu novio o novia tiene nuevos amigos, pasa mucho rato con ellos, te habla mucho de ellos, pero parece que no tiene intención de presentarlos. Algo oculta. ¿Sabes qué es una cosa que debe llamar nuestra atención? Que se refiera a personas que no conocemos, con nombres demasiado íntimos. De pilas, sí. No, el doctor Piedraíta. No, Pilu. Pilu, sí. Ay, me dijo Pilu. ¿Quién es Pilu? ¿Cómo? El doctor Piedraíta. Pero, Pilu, ¿y dónde lo sacaste a ese? Y por ahí otro, y así. Y le dicen cosas, no le dicen. El doctor Piedraíta me dijo que era importante que me cuidara la garganta. No, no. Pilu me dijo que... ¿Otra vez Pilu? Sí. Que el amor se basa en la relación que los cónyuges tienen en la cama. Y me lo dijo Pilu el otro día. Tiene mucha razón. ¿Pero cuándo hablaste con Pilu? ¿Qué tenés que estar hablando con Pilu eso? Pilu me dijo que cuanto más cerca está un niño... De sus padres, más lejos está de complacer a su esposa cuando se case. ¿Pero quién es el Dalai Lama, es Pilu? Como si estuvimos hablando la otra noche hasta tarde. ¿Te acordás que tuvimos que... Sí. Que yo tuve que quedarme... Me llamó la atención que viniste tan tarde. Una reunión que mi jefe me obliga a quedarme a las reuniones. Sí. ¿Y tu jefe y Pilu quién es? Mi jefe. Ah, y le decís Pilu. Sí. Mirá que bien. Me dijo muchas cosas. Me dijo que la cicatriz... ¿Viste esa cicatriz que vos tenés en la pierna? Sí. Él tiene un igual. ¿Y cómo sabés? Pues me lo dijo. ¿Qué te pensás? ¿Qué te pensás? Vos tenés una mente podrida, Enrique. No, no. Vos campeaste muchísimo. ¿Hola? ¿Quién es? ¿Qué? Momentito, me llaman por teléfono. ¿Quién es? Es mi jefe. Me voy a trasladar a otra habitación. Bueno. Y que nunca te presenta las amistades. Hoy salimos todos con las chicas de la oficina. ¿La chica de la oficina? ¿Chica? Ah, chica de la oficina. Me gustaría ir un día a que me lleven las chicas tus compañeras, ¿eh? Que nunca me llevan a nadie. Ay, no, pero desentonarías, Enrique. ¿A dónde van? Bueno, vamos a la enramada. Ah, claro. Al Roxy. Llévenme un día, quiero conocerme. No, ¿por qué? No, no, no es con nuestros novios. O parejas. Es salida de chicas. Claro. Sí, pero... ¿Usted quién era? Yo soy Pilu. ¿Qué tal? Hola, Pilu. Hola. ¿Qué haces? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? No me hagas coquillo, Pilu. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo le va a usted? ¿Quién es el señor? Mi jefe. ¿Quién es el señor? El marido. ¿Vos estás casada? Bueno, se lo pensaba decir, señor jefe. Ah, ¿no se lo había dicho? No, se lo dije, se me pasó. Ah, mirá, qué bien. Se me pasó, ¿no es cierto? Sí, señor, está casada. Ay, vea, mirá la cicatriz que tengo con la pierna. Mirá cómo la... Oye. Mirá. Sí, la cicatriz, ¿te acordás? Sí, salí. Sí, salí. Salí, pelo, salí. A ver, ¿me pueden compartir conmigo? Yo también me quiero reír. Salí. No seas así, es mi jefe. No te olvides. ¿Quién me llevó el año pasado un año a Mallorca? No, un mes. El doctor Bernardes. El doctor, no, el doctor Piedraíta. Piedraíta. Bernardes era mi otro jefe. Bueno. Ese me llevó a París. Ah, ¿era el señor que te llevó un año? Sí. Sí. El filo. Y este año no vamos a... Te voy a llevar otra vez. Shh, callate. Después hablamos, ¿eh? Bueno, nos tenemos que ir, ¿eh? Sí, nos tenemos que ir porque hay mucho trabajo atrasado. Bueno, yo me iba a ir con mi marido. Ah, sí. Hay mucho trabajo atrasado. ¿Puedo hablar un minuto con mi mujer? Sí, sí. ¿Puedo hablar? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Puedo hablar un segundo? Me estás haciendo quedar muy mal. No me gusta nada este pilo. No me gusta nada. Bueno, es el jefe. Bueno. Es el jefe. Nosotros, hay que hacerle caso al jefe. Sí, pero ¿te puedo decir una cosa? No escucha los programas deportivos. Me parece un tonto. Me parece un tonto. No, bueno. Ser bien de pavadas. No de cosas serias. Ah, no. Está celoso. Beatriz. ¿Estás celoso? No, celoso no. Y conste que vos te vas también de viaje por estas reuniones que tenés con los estacionamientos. Y yo nunca te digo nada. Al contrario. Me pongo recontenta. Bueno, vaya y pase por esta vez. Aparte estás trabajando siempre. Otro indicio. Cambios de humor. Sí. Bueno. Sí. A mí entonces me han engañado toda la vida. Tu pareja puede estar viviendo un momento de estrés en el trabajo, pero también puede ser que se sienta culpable por acostarse con otro. No es que se siente culpable. Es culpable. No, señor, ni se siente culpable. No, señor, ni se siente culpable. Tiene cuánta gente que aplaude, ¿eh? Después también, cuidado con el lenguaje corporal. Sí. Eso Jules sabe mucho de eso. Bueno, sí, el lenguaje corporal, usted sabe que el cuerpo habla por nosotros. Sí, sí. Por ejemplo, si una mujer está muy sensual. No, pero ¿cómo está el cuerpo? Usted tiene que... Usted tiene que escribir qué hace el cuerpo para decir. Se mueve sensualmente. Claro. Va la tipa, me va a sacar el tacho de la basura y va de acá. Ay, para Vigo me voy. Bueno, por ejemplo, sí. No me gusta la actitud corporal de ella cuando se va al trabajo. Claro. Pero, ¿cómo es la actitud corporal de ella? Si va toda contorneándose. Sí. Y bueno, sí, porque es una mujer así elegante. Acá dice, fíjate bien si ya no te acaricia tanto. Sí. Ah, eso, ¿eh? Si no te mira a los ojos. Ah, ah. O si los besos han cambiado y son por compromiso. Claro. Claro. Con asco. Claro. Bueno, por favor. Otro beso más, ¿eh? ¿Cuánto beso me querés dar? Ya te di un beso ayer. Cari, no seas baboso. Pará que lo anoto. Si es así, significa que se está distanciando y que quizás hay otra persona en su vida. Ya hemos dicho que hay varias. Sí, bueno. ¿Qué duda le cabe? Yo no tengo ninguna duda. Después, cuidado, porque a veces ella pide tiempo a solas. Sí, ¿por qué? O él, porque estamos hablando de tu novio. Sí. O novia. Porque necesita... ¿Cómo es eso, doctor? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hay menores en la vida. Bueno, sí, señor, pero... Es un lenguaje... Sí. Estamos comiendo, la verdad. No, señor. Tan directo lo dijo. Ah, está. Es técnico. Bueno, técnico. Cuatro palabras y ya se estaban acoplando. Sí, sí. ¿Qué deja para cuando entremos en confianza? Por favor, y también las gesticulaciones con las manos también, un poco más controladas. Es un lenguaje técnico para indicar que estos individuos, cuando se desacoplan... Sí, sí. Se van a la casa. No, señor. ¿Necesitan... ¿Necesitan de qué? No sé. Descansar. No. ¿Cómo vas a descansar? Bueno, señor. Señor, necesitan habitar sus espacios vitales individuales en tantos sujetos. ¿Estaban sujetos? No, no estaban sujetos. Son sujetos. Entonces, de pronto, cuando la pareja empieza a declinar en su entusiasmo amoroso, aparece el primer reclamo. Me siento ahogada. Necesito mi espacio. Mi tiempo. Siempre que te digo mis cosas, decís... ¿No te parece que hay algo que no funciona acá, Roberto? ¿Que te comieron la lengua los ratones? ¿Qué estás pensando? Que menos mal que usted no es mi mujer. No, no es mi doctor. O yo era una mujer. Bueno, no me acuerdo. Bueno. Última cuestión. Última cuestión. Cuidado. No. Anteúltima cuestión. ¿Qué pasa si ella empieza a salir demasiado? Bueno. No de salir así, de arreglar. No. Pero por ahí, en este asunto que ella necesita su propio espacio, por ahí, sale a sacar la basura y tarda media hora en volver. ¿Media hora? ¿A dónde la lleva? O se va a pasear el mismo. La recicla. Ah, el perro. El perro. O voy a caminar. ¿Te acompaño? No, no. Voy a caminar sola. ¿Pero sola a dos de la mañana? Sí, pero es ejercicio. ¿Y no viste que me dice vegana? No, no vi. Tengo que caminar ahora. Bueno, podés caminar durante el día. Sí, pero ahora, después vuelvo re tranquila para dormir. En ese caso, lo mejor es que usted la siga. Dígale sí, ve. Sí. Sí, ve. Ahí está. Y después sale atrás y la sigue. Listo. Después salgo atrás y te sigo. Ah, qué bien. No, no. Ah, no, perdón. Usted tiene que decir. No, pero bueno, pero ustedes me dan mal las instrucciones. Es más estupido que yo. Pero me dan mal las instrucciones. Bueno. Bueno, ¿qué hago entonces? Váyase a caminar. Bueno, andá, vegana. Andá a juntar, berro. Me voy a poner... Me pongo las calzas. Y me voy a pasear el perro. Sí. Y me voy a caminar. Ay, qué calza de vino. Sígana, sígana. Ahí voy caminando, ¿eh? Ahora sí. Doblo la esquina. Yo la estoy siguiendo, la estoy siguiendo. Cruzo la calle. Menos mal que se puso las calzas fucsias. Así la meo bien en la noche. Hola, ¿qué tal? Querido perro. Eh, ¿cómo estás? ¿Pudiste salir finalmente? Tardaste más hoy. Sí, mi marido me tiene podrida. Tu marido. Sí. Siempre tu marido. Sí. ¿Qué esperabas para dejarlo ese imbécil? Qué suerte que estabas vos. Sí. Yo también tuve dificultades para salir. Mi mujer sospecha de mí. Ah, qué suerte. Creí que eras una mujer. Está tan oscura la calle. Yo no lo dudé a la mamá. Ah, sos vos, mi amor. Ah, bueno, bueno. Pero estoy disimulando un poco. Sí, sí. ¿Qué te parece si en el siguiente portón nos abrazamos? Mirá lo oscuro que está, amor mío. Me parece muy buena idea. Bueno. Ah. Abrázame más todavía. Así los quería agarrar. ¿Quién me está agarrando? ¿Qué haces, Miguel? ¿Quién es este alfenique? Cubanitos. Soy un vendedor de cubanitos. ¿Sabés qué podés hacer con los cubanitos? Ey, ey, ey. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es este lío? Hasta luego. Yo los digo que peguen solos. ¿Vos te quedás? Me dijiste que salías a caminar, vegana. Sí. ¿Te puedo explicar? ¿Te llamás vegana? No. ¿Te puedo explicar? ¿Puedo explicar? Las cosas se explican por sí solas. Ah, sí. ¿Viste lo que comí? Sí. Yo siempre dejo que las cosas se expliquen por sí solas. No, no. Agarro, por ejemplo, llueve. ¿Sí? Me miro hacia arriba. Sí. Y oigo una voz que dice, que viene de las nubes. Sí. Y que dice, la lluvia proviene de la evaporación del agua. Que luego forma nubes y entonces... Bueno, terminá la zángaro. Ey, ey, ey. Momentito, un poco de respeto. ¿Te puedo contar? ¿Cómo un poco de respeto? ¿Qué haces con él? Encima, con este, me engañás. No es... Ey. No se confunda, ¿eh? No se confunda de quién. Nada que ver con vegano. Claro. ¿Y qué hacía abrazado a ella? Me bajó la presión. ¿No viste que estoy comiendo... Sí, me bajé la presión. Pausa.